Música Es ilegal que no se haya notificado esta resolución de desalojo En dos años y medio Casa Blanca ha sido un lugar de encuentro abierto a todas las personas del barrio de Lavapiés y de la ciudad así como de creación y desarrollo de conciencia política y social trabajando y creando un espacio seguro y referente de solidaridad apoyo mutuo, autogestión, horizontalidad autonomía, cuidados y asamblearismo El centro social ha sido construido desde la convicción de que otro mundo es posible rechazando este sistema capitalista, corrupto y patriarcal Educación Un proyecto para la convivencia y aprendizaje libre con niñas y niños de 2 a 6 años Tartaruga Un proyecto de cooperación entre padres y madres para el cuidado de bebés menores de un año Casa Común Un proyecto de enseñanza de español para migrantes La Biblio Talleres de lectura Un proyecto de gestión de préstamos de los más de 10.000 libros donados Popularmente durante el campamento de sol E intercambio de libros de texto Estamos conscientes de que este desalojo no ha sido casual Es producto de un proceso de represión creciente amparado en los dispositivos de miedo Estrechamente relacionado con los últimos llevamientos a la desobediencia civil en demanda La recuperación de la soberanía popular Quienes queremos construir una realidad diferente Hemos pasado de una posición de resistencia a una confrontación directa De la que el 25 veces supone el punto de inflexión Pero el desalojo no significa el fin de lo que hay Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación